Este dato Nunca a nosotros la llegada de Rey Midas a Chivas Mañana a partir de las 10.30 de la mañana En nuestras plataformas digitales Llega Uriel, llega Uriel, sigue Uriel Ahí está Canelo, fírmalo ¡Gol! El capitán Pollo Cómo se bate ahí para sacar el balón Del servicio va largo Ya salió el guardameta, Angulo Solo Angulo, remate, gol Antuna recortó, Antuna en el servicio Vamos a ver Angulo ¡Gol! Palo, contra remate ¡Gol! ¿Quién va para el cello? Vamos a ver a Saldívar Saldívar sale, pero se tarda González Después de la combinación ¡Angulo! ¡Gol! ¡Gol! Dos minutos, viene el Cone Sigue el Cone, velocidad del Cone Cone pica, frena Cone metiendo servicio De Luna falló Llega Angulo ¡Gol! Las chivas y de manera directa al área Viaja ese balón No sale el arquero No bota la pelota ¡Gol! ¡Gol! Entrando allá va Conejito Brizuela Conejito va a entrar al área Levanta la vista Angulo la pide Ahí está Canelo ¡Gol! 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 Angulo el Canelo Intentando algo diferente Busca ahí la pared Buena pelota Angulo entró al área Balaz de zurda dentro ¡Gol! ¡De la chiva! ...con Puebla Y aquí viene Guadalajara Buscando el tercero Y lo consigue ¡Gol! Sacone atrás Beltrán Juega para Angulo Le puede pegar ¡Tiro! ¡Gol! ¡De la chiva! ¡Ralladas del Guadalajara! ¡Angulo! ¡Angulo! ¡Gol de la chiva! ¡Gol! El Pérez Recortó para adentro Sacó balazo Que tapa la defensa Contra remate Tapado también Y otro más Y adentro ¡Gol! En tu punto Ogi más cercano O en Ogi.mx Ogi Gins Rompe con lo ordinario ¡Angulo! ¡Gol! 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 ¡Gol!